Desde la madrugada cientos de peregrinos sin importar el cansancio y la distancia comenzaron a abarrotar su basílica para venerarla y contemplarla. Muchos llegaron con una carga de problemas agobiados, tristes y precisamente esos problemas le fueron entregados con la esperanza de que ella lo hará todo. Viene desde mi esposo que era muy católico y le gustaba venir a echarle no solo 50 pesos la virgen, hasta más hijos. Yo he quedado con la gana de estar aquí. Que lo de fortaleza, que siempre la veneramos, no la adoramos pero la veneramos siempre porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Mucha, mucha alegría. Y mi vida me ha hecho muchos favores. Gracias a Dios y a ella estoy bien. Así es cada 6 de diciembre en el occidente del país. Cientos de marianos llegan no solo a lavar sus enseres, sino a lavar el alma y el espíritu como lo hicieron esta familia que viajaron desde Honduras para participar en este acto. Estamos alegres. Nosotros venimos desde Honduras. Venimos desde Honduras todos los años a visitar a nuestra Madre Santísima. Tenemos mucho agradecimiento con nuestra patrona, con nuestra Virgen. En este momento esta niña está enferma y desde Honduras estamos en unión con ella aquí. Aquí venimos a pedirle la Virgen salud. Siempre. Aquí estamos de corazón. Este año la Santa Misa fue oficiada por el Cardenal Leopoldo Brenes, quien llegó acompañado de los Obispos de León y Chinandega, Monseñor Bosco Vivas y Rolando Álvarez, quien pidió a la Virgen María por la paz de Nicaragua. Tenemos que orar y pedirle a la mamá, suplicarle a ella con todo nuestro ser, con todo nuestro amor, con todo nuestro fervor y con toda nuestra devoción, por nuestra bendita Nicaragua. La homilía fue presidida por Monseñor Bosco Vivas, quien dijo que en Nicaragua quiere instaurarse el mal. Podremos, hermanos, los nicaragüenses, con la gracia de Dios, prepararnos con la Virgen a responder al clamor de los más pobres que exigen, a sus dirigentes y a todos los que tienen poder económico o político, garantizar el trabajo, el desarrollo, la justicia y la paz a la que tienen los pobres derechos. Jesucristo, el nuevo Adán, en cuya presencia estamos realmente, y su madre inmaculada, la nueva Eva, representada en esta venerable imagen de Nuestra Señora del Trono, pero mirándonos desde el cielo, nos garantizan la victoria sobre el mal que se quieren señorear en Nicaragua. Al final de la Santa Misa, los obispos se unieron a los miles de feligreses para alabar la plata a la Virgen del Trono. Les informó Héctor Rosales.